Buenas tardes amigos y amigas, bienvenidos al informativo Ingeniería en la Noticia. Soy Vanessa Moreno y estas son las principales noticias. Proyectos de transporte a iniciativa del IEPI. El panorama de competencias, liderazgo y ciclo de vida de la gestión de proyectos de transporte será enfocado este viernes a las 7 y 30 de la noche por uno de los prestigiados líderes mundiales a iniciativa del Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería y IEPI del Consejo Departamental de Lima, CIC. Se trata de Inson Ho, quien disertará sobre lo esencial en el director de proyectos de transportes. Una conferencia que llega elevada de expectativa entre los profesionales de la ingeniería. La disertación cuenta con la coorganización de la Universidad de Piura, la Asociación Peruana de Dirección de Proyectos y el IPMA, Perú. Lugar, auditorio C del C de Lima, CIC. Informes e inscripciones al teléfono 202 50 72. El ingreso es libre. Mejores prácticas. Visión integral de las mejores prácticas y herramientas que pueden ser aplicadas en la gerencia de proyectos proporcionó ayer el magíster ingeniero Williams Chirinos. Presidente de Inexertus, fue durante la Teleconferencia Técnica Internacional Gerencia de Proyectos Basada en Resultados, promovida por el capítulo Ingeniería Civil de C de Lima, CIC. Perforación en Minería. Se inaugura este viernes el curso Estrategias para Reducir Costos de Perforación y Voladura en Minería Subterránea y Tajo Abierto, el cual continuará el sábado. Las clases estarán a cargo del magíster ingeniero Freddy Ponce Ramírez, de amplia y reconocida trayectoria profesional. Organiza el capítulo de Ingeniería de Minas del C de Lima, CIC, y el Centro de Actualización Profesional en Minería CAPMIL. Informes e inscripciones 202-50-58. Foro Minero. También el capítulo de Ingeniería de Minas está organizando el foro minero como el objeto de lograr una opinión técnica y colegiada sobre el rumbo de este estratégico sector. Se denomina Principios Básicos para un Desarrollo Minero y tendrá lugar el martes 19 desde las 9 y 30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Hasta aquí el informativo Ingeniería en la Noticia.